¡Hola! Oficial, regresamos a YouTube. Ya es 2023 este año y hay nuevos videos. Ahora sí me voy a concentrar en hacer más videos porque, no sé, paré un tiempo, pero equis. Las de 5 centavos son 2 minutos, las de 10 son 3 minutos. Ok, literal, llevando... Claro, chupira, chupira, en esta pique. ¡Pesa pique! Y hoy vinimos a... David O'Bridge. Pero vinimos a probar sus pizzas, si no lo conocen, les voy a dar un poquito de recap en otro video. David O'Bridge es un YouTuber. Pues hace como viajes con sus amigos. No, está retirado. Está expulsado de YouTube porque... Está en un break. No, le desmonetizaron sus videos porque se metió en un pedo porque en uno de sus videos... Hizo una cosa con un amigo. Era un juego, pero se lastimó el... Jeff, se llama. Y... Pues le desmonetizaron los videos y ahora está con Discovery y sube documentales en Discovery. Pero yo soy Team Jeff, así que me p*** las pizzas. Pero bueno, el punto es que vinimos a probar sus pizzas. Somos unos posters. Somos unos posters que vinimos a probar sus pizzas que... Pues, esperamos que estén buenas. Aquí está Carla Sofía y María Paula acompañándonos. Entonces, vamos a probarlas y vamos a darles nuestro review. Ok, nos vemos. Ahorita vamos a hacer fila porque hay fila y... Pues regresamos. En sentido de ubicación, literal, aquí está el Saddle Branch. Para los que no conocen, tuvo su... Trending de que momento que todos los tiktokers estaban ahí. Literalmente lo hizo al lado. Ahí. Aquí está el Saddle Branch. Allá. Y aquí está las pizzas. ¿Cómo te sientes viniendo aquí? Pues... No sé. Estoy emocionada. Nunca había venido a un lugar así de... de youtuber y así. Pero la verdad, no sé si es más el hype. O la verdad, que estén buenas las pizzas. Pero... Si están buenas, vale la pena. Y luego tampoco sé cuánto cuesten. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver adentro. Hasta ahorita no hemos avanzado nada. Yo de que pusieron... Me acuerdo que subieron en su Instagram de que estaban buscando trabajadores y así. Y le dije al Fer de que estaban buscando marketing manager. Y yo de que... Ay, este me antoja. Entonces pues... Pero quién sabe el futuro. Esto es 2023. Vamos juntos, chicos. Oigan, ya casi nos toca los stars. Hay como tres personas enfrente de nosotros. No sé cuánto cuestan todavía. Estamos en fila. La verdad, estoy un poco aburrida. Pero estoy grabando en este momento. Aquí en la fila, sin saber cuánto costaban, Carlos Sofía encontró que estos son los precios, ¿ok? Entiendo de qué pizza quieres... O sea, una de queso te cuesta literalmente... Ay, nos vamos. Bueno, nos pasaron antes de que nos terminara, no sé decir. Pero... Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué es la pizza de la pizza? Una pizza de la pizza de la pizza. ¿Qué onda de la pizza? ¿Qué onda de la pizza? Sí. La verdad, esto es súper fácil. Es algo que pensaba. O sea, pensaba que iba a ser más grande el contexto, pero literalmente no. Es como un pedacito. Y están ahorita... Queso, queso, dos de queso. ¿Queso, queso, dos de queso? Sí, queso de 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 queso? Sí. Está bien buena, de verdad. No sé cuál voy a pedir. Pero creo que ya va a ser menos de los precios. Y ya, literal. Voy a pedir porque estoy haciendo la mesa aquí. A mí, una queso y una pepperoni. ¿Qué vas a pedir? Un pepperoni. Pepperoni. Está bien, estoy feliz. O sea, tengo que grabarles. Esperen. Pero vean, sé que entras y luego aquí está el lugar súper rápido. La máquina de soa, las pizzas, paga, las opciones y paga. Puga, para afuera. Y más porque hay gente, lo que quieren es que esté saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces, literal, esto es para los que no conocían las pizzas de David Dobry. Ok, ya la pedí. Pedí una de cheese y una de pepperoni. También aquí tienen ice cream. Y acá tenemos slushies y la merch que venden. No sé qué tipo de merch sea, pero igual aquí es donde se metes la moneda. Si quieres hacer el party pizza y luego picas el botón y luego se prende todo de fiesta y se pone que todos bailamos. Ok, nos las acaban de entregar. Es la de pepperoni pizza. Nos recomendaron la spicy vodka, entonces... ¿La pediste? Sí. Ah, ok, pido de spicy vodka y de pepperoni. ¿Y tarjetas? Ok, estaba en la pizza. ¿Del 1 al 10? ¿Dónde está el agua? No mentir. Estabas a punto de probar la pizza. ¿Cuánto le pones? Sí, están buenas. Están dulces, ¿no? También. Están dulces, pero es así. Están muy buenas. Un italiano te va a decir que la pizza es una mierda. La verdad, a mí no me gustó. No, honestamente no. A mí no me gustó. No, está buena, pero está como americanizada, no está italiana. No, no, no. Para terminar, este review de las pizzas de Petrobring, la neta, sí están buenas. O sea, no me quejo, están buenas. La spicy vodka, súper recomendada. La de queso, ¿la de queso o la de queso? No, la de queso, la de queso, mi 10 de 10. Están bien buenas, te llenan. O sea, un slice está suficiente. Bueno, para mí, si comes mucho unos dos slices, yo creo que está bien. Pero sí, deben de venir y conocerlo. Y no es que lo patrocine. Si estuviera malo, les diría, ¿saben qué? La neta, no. Sí está caro, pero pues aquí en LA todo está caro, así que promedio. Vamos. Bye. Ay, miren, mi novio salió. Bye. Bye.